Primero, hacemos un hoyo, y luego lo cubrimos con todas las ramas secas, y fom, adiós, ¿cómo ves? Tenemos una ventaja, bien poquita gente vive cerca de aquí, si tenemos cuidado con el fuego ya la libramos. ¡Cállate salpito wey! ¡Déjame manejarlo! ¿Qué pasó hoy? ¿Qué chingados quieres que haga? ¡Denu! ¿Sabes que eso no es suficiente para mí? ¡Viergas! ¡Una patrulla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!